Ay, Dios, ¿qué me pongo? Ay, no, toda la ropa que tengo ya la vio Nicolás. Necesito algo nuevo. Necesito algo nuevo. Tengo a mi enamorada, es Andrea, y estoy feliz con ella. Sí. Sigamos. ¡André! ¡André, André, André! ¿Qué nota le pongo? Dos remifas, solas, sí. Hermanito lindo. ¿Algo quieres? ¿Me prestas 30 soles? ¿30 soles? Ay, feliz te prestaría, pero tú no trabajas. ¿Cómo me vas a pagar? Con mi propina. Oye, si tu propina son como 5 soles a la semana. Ya pues, Joel, préstame, por favor. ¿Qué te quieres comprar? Un polito. ¿Un polito? Si tienes como 4 polos. Por favor, mi mamá no está. Y si le digo a mi abuelita, después me va a pedir que por favor le haga masajes. Está bien. Pero por favor, retírate. No quiero que veas donde guardo mi platita, ¿ya? Mi caja fuerte. Retírese, por favor. Ya, zapa. Ya. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestia. Estupado. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Cante el olor del dinero. Ya puedes pasar, hermanita. Ahí está. Este plato huele raro. Ah, también si quieres también. No, 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 gracias. Chuga, todavía. Andréa, quisieras no saberlo. Siguemos, Andréa. Ay, por Dios, qué feo huele. Margarita, Margarita, acompáñame a comprar un polito. Ay, me muero de cansancio, Grace, otro día. Ay, ya pues, por favor. Es que... Ay, tengo que lucir bien para Nicolás porque me invitó a salir. Casi me rompes un tímpano. Voy para tu casa en este preciso momento. Ya. Corazón, crecen. ¿Por qué estás feliz? Ah, por nada. Por nada. Sí, te voy a creer. Seguro es por el vecino. El hogar está cantando, bailando corazón. Hazle masajes a tu abuela. Hija, me duele la espalda, me mata. Pero, abuelita, voy a salir con Margarita. Ahorita llega. Ya, mientras llega Margarita, hazme masaje. Me está matando la espalda, ya te he dicho. A ver, ya. A ver. Ya. 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 Así no, pues, hija. No estás amasando pan. Ya. Ahí. Ay, qué rico. Más abajito, más abajito, más abajito. Estoy súper contracturada. A ver, ay, 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 ay. Ay, qué rico. Ay, todo es por culpa del Gilberto que me hace renegar todo el día como estoy yo de tensa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video.